Soy Gustavo Esteva, colaboro en UNITIERRA, que es una organización, un espacio, Jerome Bachelo clasificaría como un espacio liderado, creado con y por los pueblos indios de Oaxaca. Mi trabajo ha estado básicamente asociado con pueblos indios, campesinos y marginales urbanos por los últimos 40 años. Hay dos cosas que tenemos que escuchar. La primera es el estruendo del mundo que se derrumbó. Yo creo que los de arriba no lo están escuchando. Lo quieren negar, lo niegan sistemáticamente, se tapan los oídos. Creo que es inevitable oírlo, pero que se tapan los oídos una y otra vez para no oírlo. Pero la gente no puede dejar de escuchar ese derrumbó. Lo que es mucho más difícil es escuchar el mundo que surge. Porque, entre otras cosas, esto requiere realmente nuevas orejas. Es decir, estamos acostumbrados a oír los ruidos del pasado, los ruidos anteriores. Y aquí quisieras, esto requiere nuevas orejas, nuevas miradas, nuevas maneras de experimentar el mundo. Y, es más, tratan de taparle las orejas a los demás. No solo se las tapan ellos, sino que no oigas, no oigas estas pendejadas, no oigas esto que están diciendo. Tienes que seguir oyendo lo que es mi rollo. Si se trata de eso, entonces la nueva forma de la revolución tiene que tomar formas radicalmente diferentes a las anteriores. Y eso no lo oímos. Algunos no lo queremos oír. Algunos nos tapamos las orejas porque no es nuestro rollo, porque no es nuestro matrimonio revolucionario, porque no es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Siento que hay hasta una resistencia a oír el mundo que surge, que descalifica demasiadas cosas. No solo descalifica lo de arriba, sino descalifica a muchos que pretenden estar abajo. Una forma muy precisa de decirlo es la revolución. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar pensando que la responsabilidad es nuestra, es cotidiana y en todo lugar y momento. Tenemos que desmantelar los aparatos de Estado que forman parte del sistema opresivo. Lo primero que hay que hacer es desmantelar la necesidad del aparato. ¿Cairán o caerán por sí solos esos aparatos cuando seamos capaces de mostrar que no son necesarios? Tenemos que crear nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones políticas. Si este sistema opresivo, el capitalismo y sus formas políticas no son sino un régimen de relaciones sociales específicas, tenemos que crear nuevas relaciones sociales. Implica que nos deshagamos de todas las relaciones crueles y autoritarias en las que todos estamos inmersos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre estudiantes y maestros, en todos los aspectos de la vida. De esto se trata. Esta es la revolución y en esta revolución la tenemos que hacer no mañana, no el año que entra, no el futuro, sino ahora, esta mañana, aquí, precisamente ahora. Lo que tendríamos que hacer ahora, cuando decimos hoy son tiempos de revolución, si de verdad es hoy. No hay lugar a la desesperación si puedo imaginar lo nuevo, imaginarlo de alguna manera, a mi manera de imaginar, primero. Y segundo, si puedo hacer algo hoy para que eso que imagino tenga realidad. No es esperar para mañana, es esperar para que hoy pueda empezar a haber una forma distinta de aprender, de comer, de vivir, de sanar, de hacer todas las cosas que nos hacen humanos. Yo diría que tenemos que abandonar, y esto es como muy, muy serio, la patria México para recuperar la matria México. Si estamos haciendo la crítica fundamental del sistema patriarcal en el que vivimos, México forma parte de esa entidad patriarcal. México fue el fruto de una invención muy desafortunada. Creo que es más importante la desobediencia a las normas del mercado, que la desobediencia a las normas del Estado. En México no tiene mucho éxito el movimiento por la desobediencia civil, porque para que eso funcione hay que ser primero obediente civil, y en México no somos obedientes civiles. No hemos vivido nunca en esa obediencia, ni a las señales de tránsito obedecemos. Entonces, tenemos que pensar que nuestro esfuerzo central ahorita es más desobedecer al mercado, desobedecerle radicalmente. Hay una cosa que aprendemos con los zapatistas, en estos momentos, y lo estamos viviendo cada día en Oaxaca, esto es clarísimo, en estos momentos resistir diciendo nada más que no, no resiste, es decir, no hay resistencia que perdure o que tenga éxito si nada más estamos conteniendo. Cuando a eso se dedica solamente un pueblo, pierde tarde o temprano. Hoy resistir implica oponerse a algo, creando algo nuevo, que es mejor que lo que estaba antes. Vivimos en una, tenemos que reconocer que estamos en un Estado de guerra civil, y que nos aproximamos ya en muchas partes al peor tipo de guerra civil, cuando uno no sabe quiénes son las facciones que están peleando. Cuando las facciones se disuelven y de pronto nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, son parte de algunas de las facciones en lucha. Cuidado con la paz. La paz que ha dominado y que se sigue pretendiendo imponer. La paz occidental, la que se funda en la Pax Romana, es un contrato de dominación. La Pax Romana, es decir, ok, no te voy a destruir, te voy a dejar vivir, pero ahora aceptas mis reglas. Esto es lo que ha sido la paz por dos mil años. Pelear es abominable, pero tenemos que en estos momentos hacer un acto de lucha, tenemos que persistir en la lucha, tratando de que en el medio esté el fin, que en la forma de la lucha esté el resultado, que por esto no queremos ser violentos, por esto no queremos participar en el crimen, pero queremos participar en una lucha que no es pacifista, que no está buscando la pacificación y que mucho menos está aceptando un contrato de dominación. Estamos buscando una forma de coexistencia armónica que tiene definiciones de la paz muy distintas en distintos pueblos.